Se te ha roto tu móvil, repáralo tú mismo Se te ha roto tu móvil, repáralo tú mismo Se te ha roto tu móvil, repáralo tú mismo Se te ha roto tu móvil, repáralo tú mismo Se te ha roto tu móvil, repáralo tú mismo Se te ha roto tu móvil, repáralo tú mismo Se te ha roto tu móvil Se te ha roto tu móvil, repáralo tú mismo Se te ha roto tu móvil, repáralo tú mismo